Ahora nos vamos a ir de viaje, vamos a recorrer el mundo, por supuesto que sí. Bueno, si usted me invita, y tengo ganas de viajar, tengo muchas ganas de viajar. Vamos a ver. ¿Dónde me va a llevar? Cuéntame un poco. Vamos a irnos a Málaga. Ah, Málaga, nos vamos a... Ay, por favor, esas imágenes, nos quieren matar acá, ¿eh? Sí. Qué lindo, me encanta. Mira lo que es las flores. No, qué hermoso, todo hermoso. Bueno, y nos vamos a este Pona. ¿Por qué está Raúl Higartua? ¿Lo dije bien al apellido? ¿Así se dice? De Higartua. Higartua. Muy bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, gracias. Un placer saludarte de este lado, Liliana Fernanda. Encantado. Mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Sí. ¿Qué horas hay en este momento, en este Pona? Las 14.03. Ah, bueno, es la siesta. O terminaste de almorzar, llegaste a trabajar, te vas a trabajar, contanos cómo es tu día, tu rutina. Bueno, en este momento estoy trabajando. He pedido permiso para poder hablar con ustedes. Un ratito se escapó. Sí, sí, sí. No, no, no. De escapar, nada. O sea, acá, las cosas claras. Tengo 15 minutos y lo estoy aprovechando. Muy bien. Como debe ser, Raúl. Contanos, ¿hace cuántos años estás en este Pona? Contanos cómo es tu vida. Qué hermoso lugar, realmente. Bueno, España es maravilloso. Sí, bueno, yo estoy hace, justamente el 20 de agosto, hizo 18 años que estoy acá. Y, bueno, la verdad que contento de la vida y algo muy importante para mí, que siento que encontré mi lugar. ¿Y qué te llevó a ir a ese lugar, a ese lugar, elegir este Pona, Raúl? De elegir, yo creo que este Pona me eligió a mí, o sea, la historia es larga, pero bueno. Bueno, tenía un conocido que vivía por acá y me dijo que tenía casa y trabajo y, bueno, acá estoy. Lo cierto es que ni al aeropuerto me fueron a buscar, pero bueno, empezar de abajo, de cero, de como sea, ¿no? Y doy gracias a Dios de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Se ven las imágenes de la fotografía, la verdad que es un lugar maravilloso. ¿Vos sos de Puerto Vilelas, Raúl? Sí, 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 nacido y malcriado en Puerto Vilelas. ¿Y sueles venir a Vilelas o no? Bueno, de 18 años fui tres veces. Sí, la última fue en el 2018. Hace bastante, diríamos. ¿Y cómo está formada tu familia? ¿Quiénes te acompañan allá en España? Bueno, tengo mi señora, las hijas de mi señora y el marido de mi señora. Esa es mi nueva familia, digamos. Anteriormente yo vine con mi ex esposa, dos hijos nuestros y dos hijos que eran de ella. Acá lamentablemente la vida no jugó una pasada y bueno, estamos separados. Claro, cuestiones que suelen pasar en la vida. ¿Y tu trabajo actualmente, en qué estás trabajando vos, Raúl, allá en España? Bueno, yo soy un operario normal, como digo. Bueno, acá hay mucho lo que se llama de servicios. Todo lo que es Costa del Sol, lo que has visto ahí en el video y todo eso, o sea, desde Málaga hasta Algeciras, se llama la Costa del Sol. Entonces acá como que se vive pura y exclusivamente del turismo y a partir de ahí genera todo lo que sea servicios. O sea, los mantenimientos de lo que son barrios cerrados, no son privados, pero sí son barrios cerrados de gente normal que compra su vivienda. Y bueno, generalmente los barrios están todos parquizados, con piscinas, y entonces al no haber espacios también hay que limpiar los garajes. El 90% de las casas acá tienen mármol, entonces yo me dedico a brillantar, a dar brillo al mármol también. Y se presta servicio, o sea, por ejemplo, ahora estoy en una villa, lo que en Argentina serían los chalets o los country, lo que se dice. Y bueno, acá estamos prestando el servicio de mantenimiento, de mantener un poco, o sea, por acá al lado están los jardineros, están, bueno, yo en este momento estoy limpiando una moqueta, una alfombra que cubre la escalera, y bueno, ese es mi trabajo. O sea, todo lo que sea servicio, prestar servicio. ¿Y siempre hiciste ese trabajo desde que te fuiste de Argentina o fuiste cambiando de trabajos? No, 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 siempre estuve lo mismo, aunque también he emprendido, he tenido un pequeño negocio, tenía un asador de pollo, además, y bueno, eso se perdió con la separación, digamos, pero bueno, sí, sí, estuve cinco años. Nunca dejé este trabajo, pero también tenía el otro, digamos, el otro emprendimiento que era propio, digamos. Raúl, Alejandra, una vecina tuya, porque viste que allá somos vecinos eternos. Alejandra Esquivel te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, buen día para nosotros, buenas tardes para vos. ¿Fue difícil el cambio? Porque aquel que conoce Puerto Vilelas no es muy diferente de un pueblo, de cualquier pueblo del interior, no solo del Chaco, sino del interior de Argentina, un pueblo donde nos conocemos todos, donde sabemos lo que le pasa al vecino, y estamos para ahí para ayudar, para dar una mano. Con Raúl, por ejemplo, ha pasado inundaciones, donde había que salir para colaborar y ayudar al otro. Un pueblo donde estamos pendientes uno del otro, y bueno, fue difícil el cambio, fue difícil adaptarse. ¿Qué nos diferencia a los argentinos, a los latinos, de los europeos? Por sobre todo la calidez humana, digamos, más allá de que difícilmente no te adaptes a lo bueno, ¿no? Así como tú ves el paisaje, es como que tu mente se embeleza y tus ojos y todo. Entonces, como que, adaptarme no, no, no. Yo sabía lo que venía y sabía que era un viaje sin retorno. O sea, yo cuando, el día que me despedí, sabía que era un viaje sin retorno. De hecho, soy descendiente de Vasco y mis bisabuelos no han vuelto. Entonces, ¿qué hacía pensar de que yo vuelva? O sea, lo que más me costó acá es conducir. Yo tardé siete meses en conducir porque acá los pasos de peatones se respetan, las redondas se respetan. O sea, un montón de cosas, de cambios que allá no hay. Entonces, como que, eso me costó muchísimo. Eso decía Lilio hoy al comienzo del programa, ¿no? La diferencia de educación que hay, el respeto que hay, no solo... Bueno, uno lo ve, el no arrojar basura en la vía pública. Y bueno, lo que decía él, ¿cómo cuesta un argentino conducir? ¿Lo hacemos tan mal en este país? Sí, por favor. Sí, bueno, pero a ver, yo creo que todos somos hijos del rigor. Y acá, como digo yo, acá te tocan el bolsillo. Entonces, o aprendes o aprendes. O sea, si te enganchan hablando con el celular, son 200 euros de multa. O sea, si estás paseando a tu perro y no levantás las heces del perro, son 750 euros de multa. ¡Apa! Tremendo. Entonces, eso hace de que uno... Se puede. Exactamente, aprenda rápido, ¿no entiendes? O sea, no... Y te acomodes a la vida que uno lleva acá. Raúl, la verdad, estamos viendo imágenes del lugar del mundo que te eligió o que elegiste para vivir. Y la verdad, causa como un poquito de envidia. Te esperamos por el pueblo cuando quieras. Exactamente. Porque siempre es bueno recibir a los amigos que emigran. Y nada, agradecerte esta comunicación. Enviarte un beso grande a vos y a tu familia. Bueno, muchas gracias a ustedes por contactar y estamos aquí para lo que les parezca. Y estamos en contacto cuando ustedes digan, o sea, sin problema. Te mando un abrazo grande y bueno, supongo que nosotros en Vilelas, nuestra comida es el moncholo. Ajá. Él ya cambió el moncholito. Es la típica. Sí, ahora come pescado de mar, nada más. Te mando un abrazo así como moncholero, Raúl. Un beso grande, Raúl. Gracias, un saludo para todos. Gracias por el tiempo, Raúl. Que tengas buena jornada. Gracias igualmente. Adiós. Adiós.